...que está descansando en paz, pero en nuestro corazón lo oye y siempre, claro que sí. Vamos a darle un fuerte aplauso, porque la temamos, él está gozando de la gloria de Dios. Allá, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo. ¡Aplausos! El día de tu trabajo, que a tu casa no llevo. Acompañaba a tu hijo, y nunca se imaginó, de lo que le había sabido, ya tu esposa la dejó. Con un abrazo muy fuerte, que dijo yo ya me voy. Acompañaba a tu hijo, y nunca se imaginó, de lo que le había sabido, ya tu esposa la dejó. Acompañaba a tu hijo, y nunca se imaginó, de lo que le había sabido, ya tu esposa la dejó. Acompañaba a tu hijo, y nunca se imaginó, de lo que le había sabido, ya tu esposa la dejó. Acompañaba a tu hijo, y nunca se imaginó, de lo que le había sabido, ya tu esposa la dejó. Acompañaba a tu hijo, y nunca se imaginó, de lo que le había sabido, ya tu esposa la dejó. Acompañaba a tu hijo, y nunca se imaginó, ya tu esposa la dejó. Acompañaba a tu hijo, y nunca se imaginó, de lo que le había sabido, ya tu esposa la dejó. Acompañaba a tu hija, y nunca se imaginó, y nunca se imaginó, ya tu esposa la dejó.